y además con muy buenos resultados, unos resultados históricos para Euskal Herria Bildu. Fuimos la fuerza más votada aquí en Gasteiz, así que la verdad es que muy contenta. ¿Qué cree que ha hecho que los Gasteiz Tarras la hayan convertido en la candidata más votada? Bueno, creo que hemos empatizado durante todo el tiempo, pero no solamente ha sido en esta parte de la campaña, sino que llevamos cuatro años escuchando a la gente, atendiendo las indicaciones, escuchando las demandas que nos planteaban. Y esta campaña, la campaña que hemos hecho desde Euskal Herria Bildu, ha sido una campaña muy cercana, dando respuestas, trabajando el proyecto y el programa con la gente con la que habíamos estado antes. Y entonces, bueno, ha sido darle respuesta a la demanda de la ciudadanía. Al final nosotras no damos la espalda a la realidad de la ciudad, estamos dándole esa respuesta a las cosas que nos están pidiendo. Hemos planteado propuestas de vivienda, de salud, un salario mínimo, las respuestas del día a día, los grandes retos que tenemos por delante, pero también cómo hacer frente a esa crisis socioeconómica que a muchas familias les impide llegar a final de mes. Entonces, eso es lo que nos ha colocado como una respuesta cercana, empática, y además que generaba certezas, que vamos a generar certezas en Gasteiz. Así que eso ha sido por lo que hemos conseguido unos buenos resultados y la confianza de muchas personas de Gasteiz. Por lo tanto, estamos muy contentas. La lectura que ha hecho Euskal Herria Bildu de estos comicios en general y uno de los argumentos para este diagnóstico son los buenos resultados en Gasteiz es que las elecciones de este domingo abren un nuevo ciclo. ¿Cómo definiría usted esta situación o este nuevo escenario? Bueno, lo que vemos claramente es que la ciudadanía ha decidido, ha acudido a las urnas y ha votado y ha dicho que es necesario hacer un cambio, que hay que darle una vuelta, que quiere una Gasteiz, la ciudadanía, la gente de Gasteiz quiere una ciudad, una victoria que es cada vez más progresista, que avanza en más derechos, que avanza en mejor bienestar, en mayor bienestar y que da respuestas. Quiere una institución, quiere un ayuntamiento que es cercano y que escucha y eso es lo que hemos ofrecido desde Euskal Herria Bildu. Así que por eso es lo que este es el escenario en el que nos encontramos, en el que somos la fuerza más votada, la fuerza que más, el partido político que más apoyos ha recibido y vamos a trabajar en eso, en liderar ese proyecto que es el proyecto que la ciudadanía ha decidido que va a dar respuestas y certezas a las demandas que tienen. Tres días después de las elecciones, ¿se ve con posibilidades de ser alcaldesa? Claramente, además, bueno, lo hemos dicho desde el comienzo, íbamos a trabajar desde el momento cero, el día siguiente de las elecciones, el día 29 ya nos pusimos en contacto con el resto de los grupos políticos, porque además lo hemos dicho desde el principio, que nosotras creemos en los pactos, que creemos en trabajar de un modo conjunto, por lo tanto nos hemos puesto en contacto con el resto de los partidos políticos, tanto con el PNV, como el PSE, como con el Carrequín Podemos, y vamos a trabajar, porque nosotras no queremos darle la espalda a la ciudadanía, queremos trabajar de una manera mayoritaria y poder hacer un equipo de gobierno que sea lo más amplio posible, y liderar desde Euskal Herria Bildu, que es la fuerza más votada. Y en esa primera toma de contacto con los grupos del ayuntamiento, con todos menos con el Partido Popular, ¿ha visto receptividad para...? La verdad es que sí, hemos tenido muy buena respuesta por parte de todos los grupos políticos, comenzamos, además, bueno, comencé yo misma, porque fui quien me puse en contacto con cada una de las candidatas del resto de los grupos políticos, de los restos de grupos municipales, me puse en contacto con ellas, y bueno, ya la verdad es que ha sido muy buena la recepción, y estamos esperando para cuadrar esas agendas y podernos reunir, para poder trabajar esos acuerdos lo más amplio posible, esos acuerdos, además que siempre hemos dicho, unos acuerdos que tengan contenido para dar respuesta. ¿Qué acuerdos ha propuesto usted o ha propuesto en esa primera toma de contacto para comenzar a trabajar? Bueno, nosotras no hemos puesto, la verdad es que estamos abiertas al diálogo, a establecer esa primera reunión de contacto, pero nosotras lo hemos dicho a lo largo de esta campaña, que para nosotras hay dos grandes objetivos. Uno de ellos es dar respuesta a la vivienda, a esas casi 10.000 personas que están pidiendo una vivienda en alquiler social en Gasteiz, hay que darle una respuesta a ello, y lo segundo es un gran pacto social para el cuidado, un gran pacto social para ese cuidado, ese envejecimiento demográfico que tenemos por delante. Entonces, estos son nuestros dos grandes objetivos y vamos a trabajarlo, pero vamos a trabajarlo de un modo flexible, abierto y buscando la negociación y el acuerdo con el resto de los grupos políticos. PNV y PS ya han iniciado contactos para reeditar su pacto global para poder gobernar en todas las instituciones. Ayer mismo, Andoni Ortúzar decía aquí en Radio Euskadi que si en el pacto estaba la alcaldía de Gasteiz, sus votos iban a ir para la candidata socialista. Bueno, nosotros estamos hablando con el resto de partidos políticos, que es lo que nos corresponde, hemos sido la fuerza más votada, nos toca liderar este proceso, generar este equipo de gobierno, un nuevo equipo de gobierno que sea progresista, que avance y en esas vamos a seguir trabajando. Tenemos dos semanas por delante en las que trabajar, llegar a acuerdos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Arnaldo Tegui hablaba hoy de un frente contra Euskal Herria Bildu con PNV, PSE y también la aportación del Partido Popular para sacarles, entre otros sitios de la alcaldía de Gasteiz. Usted comparte el diagnóstico. La verdad es que comparto plenamente el diagnóstico y además tendrán que ser tanto PNV y sobre todo el Partido Socialista quien explique a la ciudadanía y a sus votantes el por qué va a intentar, va a llegar o quiere intentar retirar a Euskal Herria Bildu de la alcaldía de Gasteiz cuando la ciudadanía lo que ha decidido es que sea este proceso gobernado o liderado desde Euskal Herria Bildu, tendrá que explicar por qué pacta con esa derecha, que al final ese Partido Popular cada vez está más vinculado a esa extrema derecha, donde están poniendo en riesgo el derecho a la salud, el derecho a los cuidados públicos, el derecho a una educación pública, tendrá que explicar cómo con quien no pacta nada y con quien está continuamente discutiendo y confrontando en Madrid y que va a confrontar dentro de menos de un mes nuevamente en las elecciones, cómo va a estar acompañado y le va a hacer ese pacto de gobierno con un Partido Popular que vulnera todos los derechos de la ciudadanía y que cada vez está más relacionado con esa extrema derecha. Así que tendrán que explicarlo ellos. ¿El Partido Popular dice que va a dar esos votos gratis para evitar que Euskal Herria Bildu estén en las instituciones? El Partido Popular siempre va a evitar que la ciudadanía tenga derechos. Lo estamos viendo cómo está acordando. Cómo está vulnerando derechos, por ejemplo, a las mujeres para poder tener un derecho básico como es el aborto, cómo considera que la vivienda es un lujo frente a un derecho, cómo acabamos de ver que hay 10.000 niños en Madrid que están esperando una escuela pública y no lo habían dicho, o cómo, por ejemplo, no quieren juntarse con partidos políticos que ponen en riesgo incluso la salud pública. Por lo tanto, nosotras entendemos que Euskal Herria Bildu es quien garantiza los derechos a la ciudadanía. Nosotras somos las que vamos a ofrecer esos derechos, esa calidad, ese bienestar. Lo hemos dicho a lo largo de esta campaña, lo hemos trabajado también en las instituciones y, en cambio, el Partido Popular es quien pone en riesgo el bienestar y los derechos de las personas de toda la ciudadanía y, sobre todo, de las más vulnerables. ¿Tiene usted la sensación de que el adelanto electoral, el adelanto de las generales al mes de julio, que nos mete prácticamente ya en precampaña, está impidiendo leer bien los resultados del domingo o que está limitando, de alguna manera, la capacidad de pactos, de alianzas? Los resultados del domingo son muy claros. En Gasteiz, por ejemplo, ha quedado claro que Euskal Herria Bildu es la fuerza más votada y también ha quedado claro en otros municipios y en otras provincias. Me ha quedado claro que Euskal Herria Bildu es la fuerza progresista que va a hacer ese cambio que la ciudadanía y que la gente quiere hacer. Por eso nosotras lo decimos, que somos quienes tenemos que liderar ese proceso y ese cambio. Y nosotras vamos a seguir trabajando lo que decíamos. Para nosotras no cambia el escenario. Las mismas preocupaciones, los mismos problemas y las mismas demandas que existían el día 27 antes de las elecciones siguen existiendo ahora. Y nosotras vamos a seguir dando respuestas y certezas a esas necesidades que nos plantea la ciudadanía de Gasteiz. Son cuatro formaciones políticas, las cuatro prácticamente en un pañuelo con diferencias en porcentaje de votos muy pequeñas. La sociedad de Gasteiz ha demostrado que es plural. De alguna manera, estas cuatro formaciones en esta situación tan cercana en cuanto a representación de voto popular va a ser fácil o difícil la gestión del ayuntamiento independientemente de quién lleve la alcaldía. Nosotras siempre, bueno, Gasteiz siempre ha tenido una trayectoria histórica en la que han sido necesarios los acuerdos, los pactos, porque no ha habido una mayoría. Eso lo que hace ver es que Gasteiz es plural, que es diversa y que necesita esos acuerdos. Además, para nosotras acordar es algo positivo. Negociar, trabajar, incluso negociar y permitirte trabajar con diferentes lo que hace es mejorar, dar esa respuesta. Por lo tanto, para nosotras es un factor que hay que tener en cuenta y no tenemos ningún problema ni nos supone ninguna dificultad. Lo hemos demostrado como acordamos y como llegamos a acuerdos en instituciones tanto con PNV, con PSOE, como con el Carrequim Podemos. Por lo tanto, para nosotras trabajar y acordar es una capacidad. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Bueno, los tiempos de la negociación se están acortando mucho, porque entre otras cosas parece que el panorama se empieza a desvelar antes que otras veces. Si el 17 de junio usted, señora Vitero, no es elegida alcaldesa, si hay otra mayoría que llega a la alcaldía, ¿qué le parecería? Pues si eso ocurre, si el día 17 desde Euskal Herria Bildu y yo no soy la alcaldesa, nosotros vamos a seguir trabajando por darle respuesta a la ciudadanía y tendrán que ser otras quienes vayan a tener que justificar el por qué no han atendido las votaciones y la decisión de la ciudadanía y cómo pactan con esa derecha que vulnera los derechos del cambio que ha solicitado Gasteiz. Así que esperamos que no sea de esas circunstancias porque si no significará que habrá quien haya pactado con la derecha y esa extrema derecha que va a vulnerar los derechos de muchas personas de Gasteiz. Bueno, no sabemos qué pasará definitivamente el 17 de junio, pero señora Vitero, si llegara usted a ser alcaldesa, ¿qué sería lo primero que haría? Una cosa breve. Nosotras tenemos muy claro que vamos a hacer, nuestro primer objetivo es hacer un parque de vivienda municipal para dar respuesta a esas casi 10.000 personas que están pidiendo un parque de vivienda municipal en alquiler y después un gran pacto social, un gran pacto social que además estabilice y que contemos con unos cuidados públicos y de calidad para las personas mayores, tanto para quien cuida como para las personas que van a recibir los cuidados. Esos son nuestros dos grandes objetivos y es lo que vamos a trabajar según lleguemos a la alcaldía. Rocío Vitero, candidata de Euskal Herria Bildu a la alcaldía de Gasteiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero verte. Agur. Bueno.